Para nosotros es algo doloroso tener que recordar estos hechos, pero es muy necesario que se conozca la realidad de ellos, porque si no, todo el tiempo estaríamos en la penumbra y no sacaríamos a la luz tantos casos que han ocurrido. Yo hablo del centro poblado menor de Humaya, distante a 21 kilómetros y medio del valle de Guaura. Soy padre de una de las víctimas de Fidel Romero Conde. El 3 de mayo del 91, siendo las 12 y 30 de la noche, hace el ingreso un grupo de contingentes completamente armados y de inmediato se dirigen a la casa del señor José y Panaqué, preguntando por su hijo Javier, a quien después de encontrarlo lo ultimaron. De su casa sacan a la hija del señor, del cabello arrastra. En la casa del señor ingresan, buscan especies y se llevan algo de dinero. De ahí continúan, ingresan a la casa del señor Oscar Salinas, donde sacan a cuatro de sus hijos, quedando uno de ellos, que posteriormente sería otra de las víctimas. Sacan a sus hermanos, porque esas personas ya tenían en la plaza de Álvaro de Humaya a un grupo de gente arrodillada. Cuando sacan a sus cuatro hermanos, sale el otro hermano, Guillermo, la víctima, y le reclama el por qué se llevan a sus hermanos, y por qué estaban haciendo esas pintas en las paredes, y cuál fue la respuesta, señores Comisiones de la Verdad, señores presentes, dos balazos que cegaron la vida de este joven agricultor. No conforme con eso, llevando siempre a ratas a la hija del señor y Panaqué, llegan a la plaza de armas, donde dentro del grupo de esta gente había un señor, Vicente Asencio, con su esposa, que lo tenían arrodillado. Este señor tenía una tiendita. Ingresaron a la tienda, buscan los cajones, y se llevan casi cinco mil soles, que era producto de su venta y lo que él había juntado para hacer compras y poder volver a surtir su tienda. De ahí, siempre jaloneando a esta muchacha, llegan a la casa de Javier y Panaqué, le hacen que ella toque la puerta y su hermano abre. En ese momento lo cogen a él, cierran la puerta, no te preocupes, su hermano regresará o no regresará, pero no te preocupes. A Javier y Panaqué, estas personas se agarran y lo ponen contra la pared y le disparan dos balazos en la cabeza. Después lo ponen boca abajo y parte de su cerebro queda impregnado en la pared. Este joven, que ayudaba a sus padres en los quehaceres de la pesca, solamente tenía más que 24 años de edad. El otro caso de Fidel Romero Conde, lo voy a exponer aquí su esposa presente. Fidel Romero Conde fue encontrado muerto en una sequía a 200 metros de la primera entrada de Humaya, también con la cabeza perforada. por testigos que en ese momento llegaban porque tuvieron un ómnibus que venía con alumnos de la Universidad de Huacho y todos los años se ha recorrido hasta la cooperativa Andahuasi. Se desprende por declaraciones de ellos y una declaración también que se le hace al señor comisionado de la ascensoría del pueblo de un testigo que después de casi 11 años sale a hablar y otro en el sentido de que a él lo golpearon, lo patearon y cuando sale así todo golpeado para llevarlo a la cooperativa Manco Capa que dista dos kilómetros han visto a la base militar de Andahuasi y afectivo de las Fuerzas Armadas. Con esto antes de continuar mi relato yo no quiero culpar a las Fuerzas Armadas a la institución siempre en instituciones hay elementos malos para nosotros la institución de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales les merecemos mucho respeto como personas abnegadas y heroicas que arriesgan su vida en defensa de los demás ante ellos con mucho respeto nos humillamos pero tenemos que decir la verdad porque si no nunca se van a aclarar los hechos. También a este muchacho que lo golpearon que lo llevaron a la cooperativa Manco Capa después lo pasan a Huacho lo tienen 15 días detenido en la Dincote en Huacho. Posteriormente los alumnos que estaban ahí que son testigos de todo y han declarado a una comisión investigadora se encuentran con la sorpresa de que un carro que venía de un centro avícola no puede pasar porque la carretera estaba bloqueada con otro carro y le preguntan ¿qué pasa? Dice Fuerza Luz no puede pasar porque está bloqueado y entonces ¿cómo han pasado ese carro del ejército una tanqueta y miembros de la base militar de Andahuas y ellos ¿cómo han podido pasar? Los muchachos no pudieron contestar nada porque ese día de los hechos aunque lo quieran negar la tanqueta de la base de Andahuas y recorría la pista porque había habido un atentado el día 26 por Medio Mundo una emboscada a camiones del ejército en su recorrido que ha tenido la tanqueta posiblemente hasta las 5 de la mañana atropella a un campesino de la cooperativa Mancocapa y lo deja tirado sin siquiera prestarle auxilio nosotros no damos crédito a las afirmaciones del capitán de la base militar de Andahuas en ese entonces en que dijo que la tropa no había salido porque estaba con mantenimiento eso es completamente falso tampoco damos crédito a las versiones dadas por el entonces ministro del interior en decir de que los que habían muerto tenían vinculaciones con el movimiento revolucionario de Tupac Amaro automáticamente el señor los estaba acusando de subversivos y a nadie se le puede acusar mientras no se le compruebe nosotros reprochamos esa declaración del señor pero Dios es muy grande Dios tarda pero no olvida posiblemente él me esté escuchando y su conciencia debe decirle la mentira que en ese momento dijo concluida su macabra obra en Humaya emprenden hacia Chambara en Chambara usan el nombre de dos mujeres a quienes llamaban como Rosa y Blanca para que ellos mientras sacaban a los dirigentes que ultimaron a los dirigentes que no solamente los ultimaron sino que los sacaron semidesnudos les amarraron la mano a las espaldas y sin una compasión le quitaron la vida la gente la gente de Chambara durante mucho tiempo cohibida no ha dicho ni se explica mejor dicho no se explica por qué estos hechos de sus seres queridos nosotros somos gente de campo somos gente que nos buscamos la vida de alguna u otra manera pero no es justo que se trate de esta manera de hacer de que todas las familias que han estado con este dolor hasta hoy día se sigan padeciendo todo esto el señor Víctor Manuel Briseño García era subsecretario de defensa de Fundeconza de 33 años dejó cuatro hijos Fundeconza en ese entonces estaba en manos del señor Reinaldo Gubin es líder de la confesión el señor Uriel Tafura Ayala era presidente de la comunidad de Chambara de 50 años 54 años y era mayordomo de la cooperativa Mancocapa se comenta que le había ganado un juicio a la comunidad de Chambara él también fue ultimado la parte más patética de este caso es del señor Aniceto Garay Ayala que dejó cuatro hijos él antes de que lo ultimaran pidió clemencia le dijo no me maten padrecito lindo no me maten porque tengo cuatro hijos pero se hizo caso omiso a esta clemencia y de todas maneras se le ultimó la tanqueta del ejército ha estado recorriendo hasta las 5 de la mañana toda la pista que colinda entre Humaya y Andahuasi los miembros de la base militar de Andahuasi han estado en la pista que no se diga que no ha sido así porque hay testigos presenciales que ya lo han manifestado tan es así que cuando a las 11 de la mañana nosotros recogemos los cuerpos por orden del juez nos vamos a Zayán a la morgue yo corro desesperado al puesto de la guardia civil de Zayán había un policía ahí yo le digo jefe jefe había una masacre en Humaya han matado a un montón de personas en ese momento claro mi impresión fue así ¿qué me contestó Humaya? ¿a qué hora? ¿quiénes? hasta Huacho tenía ya la novedad de lo que había pasado porque hasta el alcalde de Guaula ya estaba en Humaya viendo que había pasado y el puesto de policía de Zayán no sabía nada no es que no sabían sino que se hacían lo que no sabían entonces para nosotros como le dije señores presentes señores comisiones de la verdad es doloroso recordar esto y vivir tantos años recordando la pérdida de nuestros seres queridos pero queremos como todo que se haga justicia no queremos que esto siga no queremos que vuelva a quedar tanta viuda tanto huérfano madres que han luchado a como dé lugar para poder salir adelante mantener a sus hijos y de una u otra manera darles aunque sea un precario estudio porque algunos se han quedado más que en primaria porque no ha habido la mano fuerte la mano de apoyo que es el padre al padre no al padre se lo quitaron algunos seres indeseables que no tienen ni una gota de conciencia humana no queremos señores comisiones de la verdad que esto se vuelva a repetir queremos que se haga justicia para que el Perú no continúe desangrándose para que no se continúe con tanta orfandad que ha existido hasta este momento no queremos que eso continúe señores comisiones la verdad queremos que se averigüen queremos que se nos diga por qué se hizo esto con nuestros familiares y si ellos dicen que fueron terroristas que nos lo demuestren con hechos no con palabras porque con palabras no se consigue nada que nos digan que nos demuestren que tenían que ver algo y estaban vinculados al terrorismo no se puede cegar vida solamente porque a ellos se les dé la gana cegar la vida por eso desde acá en nombre de no solamente de Humay y Chambara sino en nombre de todos aquellos que han sufrido en carne propia el caso que estoy exponiendo se busquen una justicia legal y que este informe que nosotros estamos dando acá no caigan en un vacío esto lo estamos haciendo ver después de 11 años y esto quiero agradecer profundamente al señor Llanos periodista de Huacho que con su periódico Ecos y su radio Paraíso fue posible que él comenzara a denunciar este caso imponiera al habla con el comisionado de la Comisión de la Defensoría del Pueblo quien también ha llegado al lugar de los hechos ha recogido las manifestaciones de todos los testigos agradecer a todas las instituciones de los derechos humanos tanto de Huacho al señor Guerra acá a la doctora Gloria al señor Diego y a todas las instituciones de derechos humanos que nos están apoyando para ellos mi más grande gratitud por eso al venir a exponer acá no nos interesa que si algún día una bala se cruce en mi camino no me interesa porque ya yo estoy contento de haber dicho la verdad y esta verdad sé que va a ser confirmada por ustedes en algún momento voy a dejar la palabra te iría enumerar muchas cosas pero voy a dejar la palabra a la esposa de mi hijo Fidel Romero que fue ultimado también esa noche Buenas buenos días ante todos Comisión de la Verdad yo he venido a exponer solamente la verdad mi nombre es Rosa Caldas Blas quien fue mi esposo Fidel Romero Conde y vivo en Umaya que queda en kilómetro Guaura Sayán este mi hijo ahí está me dejó de ocho ocho meses y medio de gestación ya mi hijo tiene once años que ha sucedido aquí le tengo presente a mi hijo que 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 algún por decir no conocía a su padre pero ahora él quiere escuchar cómo lo mataron a su padre quiénes lo sacaron y me casé el 22 de febrero de 1991 vivía en la casa de mis padres y prácticamente mi sueño como toda pareja cuando algún día se casa dice yo con mi pareja hemos soñado ¿no? hacer algo para algo en la vida para mí para mis hijos que sea hacer un prácticamente ¿no? salir adelante pero se truncó nunca supe más porque solamente viví tres meses de casado ¿por qué? porque nunca supe como dice ¿no? la verdad porque le habían matado a mi esposo ahora yo vengo a contarle cómo sucedieron las cosas que es un día común que fue que mi esposo temprano sale a la chacra sale a las siete de la mañana regresa a las once viene a almorzar ese día me dice negra ¿sabes qué? me almuerzo me reposo reposo ese día después a las cuatro de la tarde sale a un club que se llama Alianza sale a jugar los casinos como común y corriente viene a las siete de la noche le doy su merienda se acuesta ahí en la noche doce y media de la noche empezó todo eso que estamos durmiendo y a las solamente a las doce y media tocaron la puerta brutalmente y ya estamos despiertos cuando tocaron empezaron a tocar como no abríamos la puerta vieron la manera como subirse por el techo y han subido en el techo y han como dice han zapateado en el techo brutalmente y se han bajado a mi casa y cuando se han bajado a mi casa nosotros ya estábamos despiertas esperar quienes eran que se habían bajado y ahí lo hemos visto a dos personas disfrazados de militares con botas militares pasamontañas todos disfrazados de militares con armas esas armas que son grandes fusiles y mi esposo sale y le dice ¿qué pasa compadre? le dice mi esposo a los sujetos y él le respondió acá nada pasa lo que queremos es sacarte a usted y mi esposo le dice ¿pero por qué? ¿pero por qué? algo tienen que decirme que ¿por qué me sacan? y mi esposo lo único que dijo negra dame los documentos lo enseñé los documentos que estaban en el ropero lo enseñé y solamente me cogieron el documento y lo guardaron ni siquiera revisaron si era la persona o no era la persona quien buscaban lo guardaron el documento en el bolsillo y yo como estaba en ese momento de gestación de ocho meses y medio no me sentí nerviosa solamente lo que hice es sentarme o pararme en un rincón porque me dijo usted se queda acá y se me queda acá no me sale y mi esposo lo llevaron de mano en mano hasta afuera cuando lo sacaron de mano en mano afuera yo me quedé prácticamente casi ya adentro por el corral y a mi esposo lo sacaron yo me fui atrás atrás fui yo aunque sea con mi barriga todo que estuve yo gestando me fui atrás como quien dice a ver donde se lo llevan si se lo llevan para acá o apoyados sin carro y ver que a mi esposo se le llevaban como un delincuente de mano en mano lo único que vi que se le estaba llevando yo le dije Fidel ¿dónde te llevan? Fidel ¿dónde te llevan? en la mitad del camino se apagó la luz porque prácticamente solamente duraba hasta las doce y media de la noche la luz se apagó la luz y después yo vi que ya no había luz me regresé a mi casa cuando me regresé a mi casa eran ya iban a hacer la una después desesperada dije Dios mío ¿dónde se le habrán llevado a mi esposo? ¿dónde se le habrán llevado? pero yo escuchaba movimientos afuera escuchaba ruidos de los perros que ladraban y puse en una escalera por el corral me subí me subí tuve valor no sé de dónde me salió fuerza pero tuve valor de decir de decir y ahí cuando salí vi que al lado de la pista porque yo vivía solamente dos casitas a la pista vi que en la pista había dos tanquetas y una portatropa vi en la pista eran solamente ya iban a ser seguramente las tres de la mañana pero me bajé se iban a rumbo a desconocido se habrán ido como quien dice a Chambara a matar los tres más que quizás estaban programados matarlo pero después al ver al ver que ya se habían ido iban a ser las cuatro de la mañana de las cuatro de la mañana yo me me salgo yo de la de mi casa me salgo a la casa a preguntar a mi cuñada dónde o si había regresado Fidel a su casa y ella me dijo no Fidel estará en tu casa no le dije le conté así se la han llevado vamos en Carlos que es otro mi cuñado fuimos a su casa de mi cuñado no está Rosa eran iban a ser las cinco de la mañana las cinco de la mañana encontré a un muerto que ya estaba muerto al 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 filo de un puente y y era estaba tapado ya tapado con una sábana yo pensé que era mi esposo pero no era mi esposo vi un muerto nos regresamos dos tiros en la garganta y lo ha salido por acá y una cabeza destrozada con un hueco en la cabeza y es más doloroso para mí porque yo he sido madre padre para mi hijo aquí le tengo presente a mi hijo que ya tiene once años mi hijo que ni siquiera ha conocido a su padre de qué colores cómo habrá sido ni siquiera a poder decir mamá mi papá ha sido cariñoso conmigo no podría responderle señor porque no sé nada así en ese sucesivo le encontré a mi esposo muerto por eso señor con misiones de la verdad yo quisiera que se haga justicia que me ayuden a hacer justicia porque es bien doloroso vivir en esa época y recordar los momentos que pasó es bien doloroso yo recordando acá delante presencia de mi hijo me encuentro de esta manera yo le pido gracias a todos como también a los derechos humanos por llegar en este momento acá con todos reunidos yo sé conscientemente sé que han sido los militares pero y ustedes solamente pueden aclarar eso y ver haciendo justicia gracias señores quiero concluir con el permiso de ustedes de que en base a las declaraciones que se han hecho tanto en la fiscalía de Huacho como al comisionado de la defensoría del pueblo hay testigos hay testigos que han señalado al que dirigía este movimiento él no tenía la cara cubierta él andado sin ponerse pasamontañas era el que dirigía todo se han entregado dos fotos para que los testigos vean si era alguno de ellos y lo han señalado señores comisión de la verdad eso se encuentra en la declaración hecha en la policía nacional de Huacho también quiero decirle que a consecuencia de este atentado la mamá de Javier y Panake no ha resistido sigue viva pero automáticamente hoy en día es una persona vegetal fueron golpes muy fuertes fueron momentos muy desastrosos fueron momentos que no quisiéramos que se vuelva a repetir por eso señores comisiones de la verdad con este informe queden en sus manos de ustedes para que procedan a esclarecer los hechos porque no los vamos a recuperar por supuesto que no los vamos a recuperar todos los dejamos en manos de Dios pero no queremos que otras familias pasen lo que nosotros hemos pasado y estamos pasando sufrimiento por nuestros seres queridos que los perdimos muchas gracias señores comisiones de la verdad que nos salen si no te salen Gracias por ver el video.